Máitez Aldíbar ha revelado las últimas horas de Julián Muñoz tras ser ingresado en el hospital Costa del Sol de Marbella el pasado 5 de junio, tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud que hacía activar todas las alarmas acerca de una posible nueva y definitiva fase en su enfermedad. Bueno, ha pasado buena noche, está mejor y ahora están los médicos valorando cómo ha pasado estos días de fiesta. De este modo la exmujer de Julián Muñoz ha confesado que espera que pronto le den el alta y es que resulta que la mejora en su estado de salud se dejaba ver ya este martes cuando abuela y nieto visitaban al exalcalde de Marbella. Ante esto quedé esperar a ver cómo continúa desarrollándose la recuperación de Julián para verle salir del hospital.